Y seguimos bailándolo y preparados porque tenéis la respuesta correcta para la siguiente pregunta ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo que no sabes de dónde llegaste? Hasta sol, lo único que sé que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer ¡Sígueme bailando! ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer ¡Sígueme mamacita! Tu cuerpo hay carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita, pregunto por qué anda tan solita Véndale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí No importa el tiempo en el país, no vamos a estar aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Véndale ahí, ahí nena, vamos a darle Tendiendo y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré y cantamos ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, que tú bailas así, con ese movimiento me protilla Me voy acercando hacia ti y te digo yo a ti al oído, escúchame Mami, sé que estoy queriendo, siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco, deja eso Mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Me muero por llevarte, como tú te llamas, yo no sé Fuerte Lo único que sé que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer Vamos Vamos Sigue Baila Como tú te llamas, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer Y si os gustó, aplausos y gritos No sé Gracias por ver el video.